México, en pocas palabras Justicia, sabiendo muy bien que no puede hacer nada Impotencia, vete de mi vida y que venga la calma Calma que es fingida, que quema mi cuerpo y mi alma Sabiendo muy bien que no puede hacer nada Hola, soy Roxana Río, bienvenidas y bienvenidos a México en pocas palabras Nuestra invitada de hoy es nuestra querida amiga la actriz Gabriela Coppola Hoy conoceremos a una admirable mujer, Gabi Brimmer Antes de contarte sobre la vida de Gabi Brimmer Quiero pedirte por un momento que imagines que tu cuerpo no te obedece Imagina que no puedes moverte, ni hablar, ni saltar, ni caminar, ni agarrar nada con tus manos Solo puedes ver y escuchar Y lo único que obedece a tu cerebro es el dedo gordo de tu pie izquierdo Esa fue la vida de Gabi Brimmer Solo podía mover el dedo gordo de su pie izquierdo Y con él escribió varios libros Nació en Ciudad de México el 12 de septiembre de 1947 Por el factor RH en la sangre de mis padres Nací con parálisis cerebral Cuando mis padres se dieron cuenta Luego, luego empezó la rehabilitación física Para ver que se sacaba de mi incontrolable cuerpo Ninguna de las tantas rehabilitaciones en centros especializados funcionaron Pero el amor hace milagros Y la familia de Gabi ayudó mucho a que ella siempre se superara a pesar de las limitaciones de su cuerpo Alguien que la acompañó desde que tenía 5 años hasta sus últimos días Fue su nana Florencia Quien no la dejaba ni a sol ni a sombra Fue por Florencia que se dieron cuenta de que yo me podía comunicar con el cerebro A través de mi pie izquierdo Porque yo jugaba con ella Le devolvía la pelota A la edad de 8 años Se ingresó en el Centro de Rehabilitación Músculo Esquelético en México Para cursar primaria Ahí su profesora Margarita le ayudó a acercarse al mundo de las letras A los 17 ingresa a la secundaria pública Y su profesor de lengua española influye para que lea poesía Fue así que comenzó a escribir Gabi se ayudaba con una máquina eléctrica O con un tablero que tenía el abecedario dibujado Donde ella con el pie señalaba las letras Mientras su nana transcribía el texto Vi un pájaro gris que fue la señal que me quedé sin ti ¡Espera! Le grité Mas no me escuchó Llevándose en su vuelo todo mi amor Gris como el cielo anunciando tormenta Gris como el mar que se torna violento Gris como el alma que espera el momento de volver a la calma De volver a la paz Gabi Brimer luchó para poder acceder a la universidad Pese a las dificultades con las que se encontraba A los 24 años se matriculó en Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México En donde cursó tres semestres Pero tuvo que abandonar la carrera por decisión familiar Dos años más tarde Volvió a la universidad para estudiar periodismo Sin embargo, debido a las barreras arquitectónicas de la UNAM Solo pudo cursar nuevamente tres semestres Si me preguntaran qué haría de mi vida si fuera normal Contestaría sí Sería piloto aviador Alpinista Médico Pero médico pediatra O psicóloga de niños Los adultos me aburren Tocaría la guitarra Tendría un harem para que no se aburrieran de mí Ni yo de ellos Y adoptaría cinco niños Pero como esto no me tocó en suerte Seguiré siendo yo ¿Y qué es ser yo? Ahí está la pregunta sin contestar aún En 1979 logró publicar su biografía Con la ayuda de Elena Poniatowska Después salen sus libros de poemas y de cartas Y una película de su vida En donde Gaby escribió el argumento A los 30 años adoptó a una niña recién nacida La que llamó Alma Florencia Y de la que se pudo hacer cargo Gracias al apoyo de su propia cuidadora Florencia Sánchez Morales Yo quiero un Nunutzi que alegre la casa Y me alegre el alma Un Nunutzi que hable Y haga travesuras Yo quiero un Nunutzi con los ojos negros Para que me mire con ellos Yo quiero un Nunutzi de piel morena Para que con sus manitas acaricie mi melena Yo quiero un Nunutzi que me den lata Y acaricie mi alma En 1989 fundó la Asociación para los Derechos de Personas con Alteraciones Motoras ADEPAM Para asesorar, dar servicio médico, psicológico Y promover el respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad Así como facilitar su educación y formación A través del sistema abierto de enseñanza El público no sabe lo que es un enfermo de parálisis cerebral A veces ni siquiera lo saben los médicos Creen que somos retrasados mentales Tarados Que alguien nos aplastó en la cuna Que tenemos alguna enfermedad congénita o contagiosa También creen que podemos ser locos o peligrosos Que somos epilépticos Que nos va a dar un ataque Que podemos desgarrarnos las vestiduras por lo incontrolable de los movimientos Todo esto debería aclararse Para abrirles los ojos a muchos ciegos Que no quieren ver nuestro problema Y que niegan ayuda a sus semejantes No solo a los inválidos físicos Sino a tantos seres humanos normales Que también necesitan ayuda Miren, la actitud de la gente Ha limitado a los enfermos de parálisis cerebral Porque sus parientes No se atreven a llevarlos a un restaurante A un cine A un lugar de reunión pública Por temor a la reacción Que siempre es desfavorable Gabi Brimer falleció el 3 de enero del 2000 A la edad de 52 años A causa de un paro cardíaco En su casa en Ciudad de México Ese mismo año El presidente de México Ernesto Zedillo Instituyó el Premio Nacional de Rehabilitación De Gabi Brimer Como reconocimiento a la voluntad De la superación de las personas con discapacidad Otorgando dicho premio 2000 A Florencia Sánchez La nana de Gabi La vida de Gabi es un gran ejemplo de superación Agradezco a la actriz Gabriela Coppola Por dar vida a los textos de Gabi Brimer Y te agradezco a ti por escucharnos y compartir Recuerda que todos los capítulos de México En pocas palabras Los encuentras en las principales plataformas digitales Soy Roxana Río Hasta pronto México En pocas palabras Una producción de Roxana Río